Los datos generales, en este caso no vamos a utilizar el hormigón, pero dejamos la normativa argentina, la normativa del acero conformado y acero laminado, y sepan que en madera existen estos códigos, estas normas disponibles. Tenemos normas españolas, normas americanas, y también tenemos la suerte acá en Argentina de contar con la CIRSOC 601. En el eurocódigo siempre tenemos de momento el aluminio, el eurocódigo 9. Ponemos la categoría de trabajo. Bueno, la particularidad, en el caso de la madera, además de completar la calidad y el tipo de acero, debemos colocar cuál va a ser el tipo de madera para la estructura que estemos trabajando. Por defecto, viene el tipo de madera pino. Si vemos las propiedades, vemos que por defecto está colocada como madera aserrada, y tiene todos los valores de las distintas resistencias de la madera, según las fibras paralelas o perpendiculares, en flexión, en tracción, en compresión, en cortantes y salla, y el módulo de elasticidad y la gravedad específica que no tiene unidad. Si nosotros contamos con los datos de nuestro proveedor, nuestro fabricante, podemos agregar otro tipo de características y otro nombre para nuestro proveedor. Modificando todos estos parámetros, así el programa puede realizar los cálculos correspondientes. Las temperaturas a las que vamos a estar trabajando y si va a estar en condición seca o húmeda, que por supuesto esto cambia en los resultados. Una vez que hemos configurado el tipo de madera, podemos agregar algunas hipótesis, por ejemplo, el viento, la nieve, sobrecargas de uso. Vamos a agregar una sobrecarga. Vamos a agregar un viento. Sepan que para modelar, dependiendo la estructura, si contamos ya con una plantilla AutoCAD, ahora lo vamos a utilizar, como la podemos incorporar, o bien podríamos partir directamente del generador de pórticos, ahora que se ha cambiado el nombre, a Portal Frame Generator. Y traer las dimensiones, nuestro volumen de estructura, ya con la presión del viento directamente incorporada en el modelo. Sin mucho más, pasamos a la ventana de modelización. Como les comentaba, si partimos de una plantilla de AutoCAD, la podemos traer, desde editar plantillas. La buscamos en nuestra computadora. En este caso es un ejemplo que he descargado, no es personal. Seleccionamos la ubicación, o desde donde nosotros queremos visualizar nuestro modelo, por ejemplo, la planta. También podríamos partir de un corte, en distintas ventanas. Le ponemos un punto de coordenada cero, en el cual vamos a empezar a trabajar, que puede ser o bien este que estoy marcando, o puede ser un eje de replanteo. Podemos apagar o prender las distintas capas. Y ahora activamos esa plantilla. Bueno, esta plantilla se ha generado correctamente, en escala 1 en 100. Y ahora, lo que podemos hacer es copiar estos ejes que suelen ser muy útiles para este tipo de estructuras, en donde uno después necesita visualizar todos estos cortes, y estas ventanas, y modelar quizás en 2D en vez de en 3D. Y para llevar los planos a obra, es conveniente ya tenerlos delimitados en el proyecto. Sepan también que, en este caso estamos viendo cómo modelar una vivienda de madera, pero, por ejemplo, en mi caso lo he utilizado cuando trabajaba en la parte de jefatura de obra, para hacer comprobaciones de pasarelas, comprobaciones de obradores, de apuntalamiento, todo con sistemas de madera, según las características de la madera, la sección de la madera, y las cargas actuantes. Y de ese modo, realizar memorias presentadas en la municipalidad o en donde fuere, sin ningún problema. Puede ser muy útil para eso también. Bueno, para comenzar a modelar, vamos a generar, para demostrar cómo se pueden generar estas plantillas, desde planos, rejilla. Vamos a generar las líneas de rejilla, a ver si tengo acá las cotas, así las puedo copiar. En total tenemos, en X, 1, 2, 3, 4. La separación la dejo en este momento por defecto, y luego la cambio manualmente, con un orden numérico. Y del lado de las ordenadas tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y luego la cambio manualmente, con un orden numérico. Y ahora, con, de forma cronológica alfabética. Aceptamos. Y luego cambiamos acá las cotas. Que en este caso, esta es 3,97. La siguiente es 3,91. No, perdón, acá estoy siendo acumulada. Sería, en realidad, 7,88 y 12,37. Y en este caso tenemos 0, 3, 6,30, 10,10 y 15,30. Ah, ojo que estoy haciéndolas en positivo, para este lado, pero este lado es negativo. Así que, ya lo cambio antes de que me, antes que vea el error. Bueno, de esta manera he generado los mismos ejes. Y podría hasta apagar de momento la plantilla con F4. O bien, desde acá. Y utilizar estas líneas. Vamos a introducir una barra. Y bueno, por defecto siempre viene un IP80 de acero laminado. Vamos a ir a perfil genérico. En este caso, madera. Dentro de los perfiles de madera tenemos series circulares, cuadradas, rectangulares y de forma variable. Para colocar algunas columnas, contamos con estas series de perfiles. Si quisiéramos también, podemos incorporar. Creo que no vienen más que estas tres, pero podemos generar nuevas series. Que es, por ejemplo, no sé, proveedor X serie, no sé. Bueno, en este caso no me va a servir porque creo que ya con estas secciones es suficiente. Bueno, si quiero agregar una 150, 150, podría hasta incorporársela a este mismo proveedor. Pero bueno, vamos a usar esta 140, 140. Aceptamos. Condición seca, temperatura. Le podemos pedir que me haga la comprobación de resistencia al fuego. Y colocamos en esta intersección. Damos una altura. Por ejemplo, 3 metros. O 2,50. Y acá colocamos otra. Y la ponemos a 3,50. No, para 4 metros. Ahí hemos colocado dos columnas. Luego vamos a generar otra barra. En la sección rectangular. Por ejemplo, así. Y bueno, así vamos conformando nuestro pórtico de un lado y luego lo vamos a copiar para el otro lado con simetría. Para generar acá una separación equidistante podemos utilizar la herramienta de generación de nudos y barras. Y le pedimos que lo separe en 5 segmentos. Y ahora entramos una nueva barra más chiquita para lo que serían las diagonales y montantes. Y ahí vamos generando nuestro pórtico. Podríamos haber utilizado quizás una ventana. Para verlo en forma de 2D. Sería ventana, abrir nueva. De un plano ortogonal a los ejes X y Z. Acercamos. Acercarnos a este plano. Y a este. Y le ponemos fachada. Ahí está nuestro plano. Quizás nos hubiese sido más cómodo al momento de modelar. Ya que estamos con este plano vamos a generar nuevamente nudos y barras y vamos a separar de acá hasta acá en 5 tramos. Y colocar nuevamente barras. Acá podemos usar la herramienta copiar. Copiamos elementos, nudos y barras. Seleccionamos y venimos de acá para acá. Y finalmente barras verticales. Y ahí generamos una cuadrícula. Que puede ser que en la realidad uno la deberíamos modelar de fasada para que se puedan clavar unas con otras. Bueno. Volvemos al 3D. Y ahora lo que podemos hacer es copiar. Estos elementos con simetría. Respecto del plano X y Z. Seleccionamos todos los elementos que nos interesan. Este, este. Acá lo selecciono uno a uno para no equivocarme. Podría haber arrastrado el mouse. Y de acá. Tengo que hacer en realidad en este eje. Ahí está. Y ahora los copiamos todo esto para adelante. Quizás hay demasiadas líneas. Y puedo eliminar algunas. Solamente quiero que vean las que tienen nudos. Ahí se me bajan un montón la cantidad de líneas. Y bueno. Puedo copiar este, todo este pórtico. Para acá. Una distancia de 3,30. O de 3 metros. Y ahora los puedo unir. Vamos a unirnos con otro tipo de perfil. Un perfil 100,100. Y ahora vamos a ver en el 3D que es lo que estuvimos haciendo. Y que hay que hacerlo cotidianamente para saber si no nos estamos equivocando al momento de modelar. Uno a veces no se da cuenta y tiene nudos que no están correctamente ubicados. O están desfasados. Al trabajar en 3D a veces se corren del lugar. Volvamos a herramientas. Vistas 3D. Bueno, rápidamente hemos modelado esta estructura. Lo que deberíamos quizá corregir es la posición de las correas arriba de las vigas principales. Lo vamos a hacer para mostrar que es una herramienta muy útil y sencilla. Generando una nueva ventana. En este caso no paralela a los planos ortogonales sino a un plano inclinado. Seleccionamos aquí, aquí, aquí y le ponemos faldón. Y le pedimos al programa que nos calcule automáticamente. Describimos la disposición. Y subimos. La vamos a apoyar en este punto. En el punto inferior del canto. Y le pedimos que nos calcule automáticamente el ángulo de inclinación según el faldón. Aceptamos. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Una nueva ventana. 2D de un plano. Seleccionamos 3 puntos. Volvemos a hacer la misma operación. Barra. Describir disposición. Lo seleccionamos. En este caso esta que es la cumbrera. Ahora la voy a tener que corregir porque la estoy girando de un lado para el otro. La volvemos a colocar abajo. Le pedimos que nos calcule el ángulo. Y aceptamos. Volvemos a la vista 3D. Corregimos esta pieza que está inclinada y en realidad tiene ángulo 0. Y ahora tenemos que hacer que las vigas principales se conecten desde su punto superior. Volvemos al 3D. Y ahora sí ha quedado conformada esta pequeña estructurita. Ahora le podemos generar un paño de carga. Calcular rápidamente y ver cuáles son los análisis y las verificaciones que realiza el programa. De este modo, desde carga. Introducimos un paño de carga, por ejemplo en este faldón. Colocamos todos estos vértices y el último, botón derecho. Aceptamos. Le pedimos que las cargas se repartan en esta dirección. Es decir, que vayan hacia las correas. Y le ponemos las cargas correspondientes. Por ejemplo, puede ser una carga vertical hacia abajo, 50 kilos, por algo en particular. Y una carga de viento en presión también, no sé, 30 kilos. Aceptamos. Vamos a darle la vinculación exterior. En este caso, con esta vista lateral, nudo, colección exterior. Voy a seleccionar todos estos nudos, totales para un cálculo de muestra. Volvemos a la vista en 3D. Y ahora sí, vamos a pedirle un pequeño cálculo. Es importante limitar las flechas, modificar los coeficientes de pandeo. Tener en cuenta si esta obra va a tener rigidizaciones de algún tipo. Por eso hay que incorporárselo. En este momento, en este ejemplo, simplemente vamos a ver las verificaciones que hace con las consideraciones que tiene por defecto. Podemos ver las comprobaciones. Y vemos que debido a los esfuerzos por las cargas aplicadas, verifican la mayoría de los elementos, salvo estos laterales que tienen un error de esbeltez, aparentemente. ¿Por qué? Porque yo no he generado nudos en punto de corte, pareciera. No se están tocando. Son como piezas enteras. Acá, el error fue que yo al momento de aplicar barras, no apreté este de generación nudo de corte. Entonces, lo que me estaría obligando es a colocar nudos en cada una de estas intersecciones. Seguramente, si yo hago esto, y vuelvo a calcular, ya esa pieza va a verificar sin problema. Si no, para el programa, directamente, la pieza se conectaba desde acá hasta acá. Por lo tanto, me da una esbeltez muy alta. Lo mismo debería ser del otro lado. Vuelvo a calcular. Evidentemente, coloqué un nudo que está afuera. Me fijo acá, este nudo está mal. A ver si lo borramos. Y ahora calculamos. ¿Con qué criterio? Bueno, para el caso de vigas metálicas, ahora lo vemos. Esa es una pregunta que está fuera de lo que estamos haciendo la demostración en el curso del día de hoy. Pero vos me hablás del coeficiente de momento en la ventana de pandeo. Ese particularmente es para el pandeo lateral. Vos tenés acá un coeficiente de momento que tiene en cuenta el tipo de carga que está aplicada en esa viga. Supongamos que tenemos una viga con alguna vinculación en particular. El coeficiente de pandeo que se ha colocado originalmente para setear, para configurar los cálculos según la normativa, es con un momento constante. Es decir, que la gráfica que tenemos nosotros de pandeo lateral de momento plástico está seteada para un momento constante. Cuando nosotros empezamos a tener, por ejemplo, una carga distribuida, ya mejora nuestra condición. De donde nosotros tenemos nuestro periodo plástico, nuestro periodo inelástico y nuestro periodo elástico. ¿No es cierto? Entonces, quizás, cambiando este valor de momento que sale de una ecuación de un cb que es igual a la suma de unos momentos, hay toda una formulita en la cual nos da el valor de este pandeo, de este coeficiente que nosotros podemos introducir para mejorar el aprovechamiento de nuestra pieza. Quizás pasa de un estado al otro, simplemente por el hecho de cambiar esto. Y ahí, en la memoria de cálculo, creo que hay unas consideraciones. Esto es así para los valores de pandeo, para el pandeo lateral. Vos me estás diciendo que se encuentra en el de pandeo. A ver, ahí lo voy a ver. Acá vos me decís que se encuentra. Yo acá no lo estoy viendo, en el de pandeo. José Luis. Bueno. Ok. Se ve que se ha corregido. ¿Era eso a lo que te referías? Ok. Bueno. A ver, ¿cuáles son las...? No, por nada. Bueno, en este lado me sigue fallando porque no coloqué los nudos. Entonces, podemos ver el aprovechamiento y si tuviésemos una serie de perfiles más chica, podríamos colocar... Si yo le vamos a hacer una cosa, voy a cambiar las cargas. Voy a cargas, voy a editar. Y le voy a agregar un poquito más de peso. Vamos a poner acá 100. Y vamos a volver a calcular. Acá le puedo pedir al programa que me dimensione automáticamente los perfiles. Es decir, que me coloque un perfil dentro de la misma serie, aumentando la sección hasta que verifique. Pero es preferible uno, incorporar y colocar correctamente el perfil deseado, porque además quizás no consigue... Bueno, este está a punto de fallar. Se ve que todavía por las dimensiones de resistencia verifica. Habría que ver si colocamos una flecha o si le cambiamos los coeficientes de pandeo. Y si vamos a ver las comprobaciones, podemos ver las comprobaciones que hace para tracciones, para compresiones. En este caso muy poquito, porque estaba particularmente trabajando a flexión. Esfuerzos de corte. De corte en cada una de las direcciones. Acá vemos las tensiones de corte de Juraski. Los esfuerzos en flexión. Y las combinaciones de compresión y flexión. Que en este momento parece que ser lo dominante. Podemos ver en la ventana las deformaciones, los ISO valores. Amplificar. Bueno, hay que me preguntan, vamos a ver eso de la limitación de flechas. Acá vemos cuáles son los desplazamientos que tiene según estas combinaciones. Podemos ver la estructura. Ah, pedí una animación. Podemos ver la estructura. Y podemos pedir una amplificación de las deformaciones. Y podemos ver un videito de cómo es que se deforman. Acá es muy bajo porque realmente las cargas son bajas y la estructura es bastante rígida. Si nosotros quisiéramos colocar las limitaciones de las flechas, lo que debemos hacer es, dentro de barra, crear un grupo de flechas. En este caso ya va a existir, porque ya no existe, no es que hay puntos intermedios. Luego de crear el grupo de flechas, le colocamos la flecha límite. Y le pedimos según el plano. En este caso podemos pedir una flecha máxima absoluta. Es decir, quiero que como máximo descienda una cantidad de milímetros, no sé yo, 10 milímetros. O puedo pedirle una flecha relativa al plano XZ, que es el plano que me interesa ver cómo trabaja flexión. Que puede ser en función de una relación, según normativa, una determinada relación según lo que yo quiera que deforme. Porque le voy a poner, no sé, acá arriba una madera que si se deforma tanto puede llegar a partir o lo que sea. Le puedo colocar L en lo que yo considere. Y luego, volvemos a calcular, después de haber hecho esta corrección de flecha. José Luis, la flecha, en este caso, a mí me interesa que sea en el plano de la flexión, del eje principal de inercia. Podría ser en otro caso, en donde está solicitada la flexión oblicua, y me interesa ver cómo se deforma en cada uno de los sentidos. Eso también depende de la normativa. En este caso me interesa ver cómo se deforma el sentido. Por ahí en otro momento quisiera saber cómo se deforma para el otro lado, fuera de su plano. Ahí pedimos las verificaciones. Y vemos que ahora me apareció que la flecha está al 98%. Justo, justo ahí. Sigue verificando según las consideraciones que yo puse. X, Z es porque el X, Z es del perfil. El X siempre es el... Vamos a verlo en el mismo, cuando estamos configurando la flecha. El X siempre es el longitudinal del perfil. El Z es el que sale hacia arriba y el Y es el transversal siempre. Bueno, podemos ver las reacciones en los nudos para poder calcular la... Ingeniero, ¿cómo se colocan las correas simplemente apoyadas? Bueno, si quisiéramos articular los extremos, lo que podemos hacer es... Hay diferentes opciones. La que más recomendamos nosotros para que generen mecanismos en la estructura es... Dentro de barras, empotramiento en... No, articulación en extremos. Le hacemos clic en el centro de la barra y automáticamente me coloca dos globitos azules. Que significa que esta barra va a estar trabajando simplemente apoyadas. Es decir, no va a tener un momento negativo y ese momento negativo no se va a transformar en un momento torsor en esta barra principal. Otra manera de hacerlo es dentro de nudos, vinculación interior, que es la que se considera entre barras que no están llegando a una fundación. Entonces yo puedo tocar, por ejemplo, este nudo y pedir que sea nudo empotrado o nudo completamente articulado. O un nudo con un coeficiente de empotramiento parcial. Y también existe otra posibilidad es, según todas las barras que acometen, acá está la A, B, C... Que cada una de las barras tenga un coeficiente en particular de empotramiento. Lo más práctico es hacerlo de este modo. Nos garantizamos de que el nudo en sí sigue estando rígido, pero a su vez le llegan... Le podemos articular seguramente todas las diagonales y montantes para que trabajen solamente de forma axil. Pero no va a haber un mecanismo cinemático en donde haya un giro excesivo. Sino que el nudo se mantiene empotrado, pero a su vez se articulan todas las barras. Entonces le llegan esfuerzos axiles, le llega corte, pero no le llega un momento. Esa sería la manera. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver una obra modelada, como les comentaba, en CIPCAD. Ah, perdón. Vos me habías preguntado empotramientos y yo te comenté articulaciones. José, no sé si quedó igual... Ah, no, no, sí, ahí me preguntaste lo mismo. ¿Cómo se colocan empotramientos? Bueno, ahí como te mostré recién, el nudo por defecto es empotrado. El programa automáticamente hace acá una compatibilidad de deformaciones y esfuerzos y lo considera que es empotrado. Ahora bien, si vos tenés, voy a hacer un ejemplo más bien burdo, vos tenés acá un perfil chiquitito, de madera o de lo que sea, digamos de una sección muy esbelta, de poca rigidez, y de golpe le enchufás una mega viga y pretendés que esta viga esté empotrada en este nudo. Bueno, por más que vos le pidas que esto esté empotrado, esto le va a pasar cortante y muy poco momento, porque el grado de rigidez que tiene un elemento respecto del otro es tan bajo que no puede absorber esos esfuerzos. ¿Se entiende? Ahora bien, si son semejantes las inercias, bueno, esto puede ser que esté empotrado uno con el otro. Y dependiendo de eso también va a ser los coeficientes de pandeo que uno tenga que colocar, y dependiendo del apoyo, si esto es fijo o es un empotramiento. Bueno, volviendo a la otra obra de ejemplo, acá vemos que es una estructura que está fundada como en una suerte de platea de fundación o losa de cimentación, sinónimos, vigas de fundación que seguramente van a estar apoyadas las paredes, tiene columnas y vigas de hormigón y la cubierta es metálica. ¿Esto cómo se modela? Bueno, se modela toda la parte de hormigón y posteriormente se generan vínculos en una estructura 3D integrada, se coloca una nueva estructura, se colocan todos los vínculos en todos los desniveles correspondientes, y luego que colocamos los vínculos, nos sumergimos en el CIP3D. Acá estoy viendo un pedacito porque para este tipo de estructuras se necesitaron seguramente muchas vistas. Acá se puso la plantilla también, la misma que está en el AutoCAD, en el AutoCAD, perdón, en el CIP3D. Y fíjense que tenemos todos vínculos en distintos niveles para poder realizar los apoyos de la estructura de madera. Y si vemos las ventanas, cada uno de los faldones, para poder trabajar en plano de forma más sencilla. Podemos también, por ejemplo, volvamos al plano, visualizar cotas si nos interesan. Cotado genérico, o cotado en X, o genérico. Y el programa demuestra todas las dimensiones que tiene cada uno de los puntos. ¿Cierto? Bueno. Esta estructura creo que está calculada con normativa del Eurocódigo. A ver, esto es un popurrí, no es una obra mía. Tiene, bueno, sí, el código técnico español. Y para finalizar otro ejemplo más interesante, es un modelo realizado en un curso que ha brindado un colega, que es una vivienda en wood framing. Si vemos el modelo en 3D, se puede apreciar, bueno, la complejidad, el grado de complejidad que se puede alcanzar con el programa. Fíjense cómo ha tenido en cuenta la separación, para poder realizar las uniones. Cómo ha seguramente considerado cuáles son los paneles que se van a llevar a obra. Los sistemas de rigidización con cruces de San Andrés. Esta obra también tiene distintas cargas en paños, cargas superficiales. Tienen todos paños en cada uno de los faldones. Podemos ver, tiene cargas de nieve, seguramente tenga cargas de viento. Las vinculaciones que tiene exteriores. Y también está calculada y podemos ver las comprobaciones. El programa tiene incluido, perdón, una pregunta más. Tiene incluido un manual de diseño de maderas del grupo andino. manual de diseño, no sé bien a qué te referís. A ver, mirá, justamente estaba, a ver, por acá está, no. Hay una página, a ver si la encuentro. El curso que se ha brindado en su momento está basado en este sistema constructivo bajo la normativa vigente. Donde se habla, para el caso de Argentina, bueno, de las distintas consideraciones de que es un sistema tradicional. De cómo se denomina cada una de las partes que integran la estructura. Esto se puede descargar de forma gratuita de internet. Se llama guía introductoria para la construcción de viviendas bajo el sistema de entramado de madera. Y esta vivienda que estoy mostrando está bajo esta consideración. De cómo tienen que ser los tipos de fundación, cómo son los, las maneras de, bueno, esto en realidad está fuera del programa, que tiene que ver cómo se deberían colocar los OSB de forma alternada. Los encuentros en esquina, entre otro tipo de consideraciones. Está interesante para leer de cómo son piezas enteras. No tienen castres, que tiene este tipo de chapas, de estos nudos. Muy bien, me preguntan acá, ¿qué maderas tiene cargada el programa? Bueno, hace un ratito hemos mostrado. Vamos a ver una descripción. De madera tenemos estos perfiles redondos. Ah, en este caso han borrado. Ah, se ve que estaba trabajando en una serie que yo no tengo incorporada en este momento, pero si vamos acá podemos cargar estos tres, maciza, duotrio y laminada. Y estas series las podemos, podemos ver cuáles son las series. Y bueno, se puede incorporar cualquier tipo de catálogo que uno quiera. En su momento se habían brindado en el curso seguramente las bibliotecas para realizarlo. Bueno, además de ver las memorias y la normativa, me habían preguntado también. Está la CIRSOC 601, en este caso está puesto el eurocódigo, pero está la CIRSOC 601. Y las normas, bueno, americanas, el eurocódigo y la norma está en el BR, no sé si es de Brasil. Bueno, se pueden trabajar con distintos tipos de madera, sí. No describe el material. Y ahí le colocas el otro tipo de material para cada madera. Bueno, para finalizar, vamos a ver. Ahí me preguntan, ahora le voy a contestar, que dice, se puede colocar, ingeniero, ¿por qué se coloca valor negativo en la introducción de carga de viento? A ver, no sé en qué caso lo viste, pero ¿qué pasa? El programa interpreta, cargas, editar, cargas en paño. Bueno, que cada una de las superficies tiene un vector ortogonal a esa superficie. Por lo tanto, si yo acá en este caso quiero colocar un viento que está a presión, es decir, que está actuando en contra de la dirección del vector, lo voy a colocar de forma negativa. Por el contrario, si yo tuviese un viento, quizás que es, no sé, viento frontal en este caso, lo que estaría provocando es, bueno, en esta superficie presión, pero quizás si tengo aberturas estaría generando una succión en este faldón. Por lo tanto, sería positiva. Tiene que ver con la dirección del vector. Si uno trae desde el generador de pórticos, automáticamente te genera las combinaciones de todas las direcciones posibles y te va a generar, bueno, viento presión, viento sección, según lo que dice la normativa y la geometría de tu obra. Vuelviendo a lo último, para finalizar, vamos a mostrar el tipo de documentación que se puede sacar para planos de obra. En este caso, al momento de yo puedo generar más planos, pero supongamos que tengo esta vista 3D y distintas vistas 2D que son acorde a todas las ventanas que yo haya realizado. Le doy una escala y le digo que se vea de forma real, es decir, que vea con las secciones que fue dibujado y no con ejes lineales. Además, le puedo agregar todo este tipo de información que puede llegar a ser medio molesto al momento de imprimirlo. Y además, por otro lado, pido otra, pero que esta vez sí sea con eje, como si fuese unifilar, cotas y tipo de perfil. Voy a aceptar. Mira, Carlos, ¿cómo andas? Este tipo de información es la que saca. Uno después la va a tener que editar en el AutoCAD o en el programa de dibujo que tenga. Vamos a mostrar cómo se ve esto en el AutoCAD. Existe otro programa que es el ZIP Connect, algunos ya lo conocen, donde puede uno importar su obra al Beam Server. Desde el Beam Server Center, abrir esa documentación, perdón, desde el ZIP Connect, importarla. Y, bueno, ver los esfuerzos que llegan a los nudos y calcular uniones que tengan vinculación con chapa. Chapa y tornillos. Chapa y algún elemento que los vincule. Acá, perdón, que he abierto otro programa que es el Viewer, que no es necesario. El libro, sí. A ver si les paso directamente el link así lo descargan. Sí. Fíjense si les sirve, si lo pueden abrir en su navegador. Bueno, acá se ven todas las ventanas en que se hicieron cortes, donde se pidieron ventanas en el chip 3D, y acá salen todas, la verdad que tiene muy linda definición, fíjense esto como se ve, está muy bueno para presentarlo, para que se entienda, y finalmente está lo que pedí que era en una versión unifilar, con toda esta información de cada uno de los perfiles, y con las cotas que bueno, realmente en este caso tiene tantas cotas entre punto y punto, quizás no se entiende, se pueden hasta apagar, por ejemplo apagar los ejes, puedo apagar y prender las capas que quiera, y puedo borrar las cotas que no me interesen y llevarlas al plano. O puedo agregarle cotas aquí, ¿no? Bueno, esto fue un poco un pantallazo de las posibilidades que tiene el programa, sepan que que hay gente que trabaja utilizandolo para viviendas de madera, y bueno, ha podido resolver todos sus inconvenientes. Si tienen alguna otra consulta, la pueden hacer ahora, y si no, daremos por finalizado la charla del día de hoy. No, gracias a vos, Juan. Bueno, muy bien, un saludo grande a todos, que tengan buena semana, hasta la próxima charla.